Le robaron la lavadora pero todo quedó en familia. Esta fue a dar a manos de su cuñada por 500 pesos. Un robo se registró este fin de semana según reporte del subdirector de tránsito Domingo Vivas Osorio en un caso que llamó la atención. Según el denunciante salió de su casa por unas horas y fue de visita con su cuñada quien le presumió que estaba estrenando lavadora. Para su sorpresa al llegar a su casa se percata que le habían robado la suya y al dar parte a la autoridad y llegar sus familiares confirmaron que la lavadora recién adquirida de la cuñada era la de ella y que el ladrón apenas la sustrajo de su casa se le hizo fácil venderla por los alrededores en 500 pesos. Es un caso muy curioso porque el sábado 14 y 40 horas se presentó en esta dirección de seguridad pública al CIGAS Park en Huanchán originario de Yucatán poniendo queja en contra del C. Marcelino Cetina Bacap por motivo de haberle sustraído una lavadora con secadora en su domicilio. Lo curioso también que en este momento se la vendió a la C. Anaí López. Así mismo señala la persona esta que se le ha estado perdiendo otra pertenencia a su domicilio por lo cual solicitó que sus demandas sean tornadas a la autoridad correspondiente. Vivas Osorio agregó que al fin y a cabo esta situación ayudó a que se ubicara rápido el ladrón quien de inmediato fue detenido aunque la afectada no quiso tornar el caso al Ministerio Público y el improvisado ladrón permanecerá sus 72 horas en los separos de seguridad pública. Ahí tuvimos lo que dijiste que es lo curioso del caso, que se la roban a una persona y se la venden a la cuñada de la persona del propietario de la lavadora. Eso es lo más curioso del caso. Claro, claro. El ladrón con la señorita que se le fue vendida a la lavadora, enseguida pidió el apoyo, se apersonó una patrulla con elementos y se trajo a la persona, la lavadora todo se trajo como debe ser y vino ya el dueño que comprobó que es de la lavadora. ¿Ese caso se tuvo al Ministerio Público? Cuando la persona lo pide, cuando la persona lo solicita el agraviado, se turna. Cuando el señor dice no, déjenlo 36 horas allá, vaya responsabilidad de él, ¿no? Y el caso eso, él tiene que comprobar que es propietario de la lavadora. Al parecer este caso no fue turnado al Ministerio Público. Dijo finalmente que aunque no como quisieran en últimas fechas se reportan bajo los índices de robos en la isla, ya ante ello la policía se mantiene alerta. Asimismo dijo que desafortunadamente siguen recibiendo llamadas falsas o de broma, con la que quizás dijo solo quieran medir tiempo y fuerza de la reacción de la policía. No les voy a decir que hemos bajado demasiado, ¿no? Porque es ponernos... Nosotros estamos combatiéndolos, estamos haciendo todos los operativos necesarios por orden del señor presidente municipal y el señor director, no damos tregua. Tenemos la isla muy grande, pero también podemos nosotros, podemos estar allá, hasta lo último. Hemos bajado según las estadísticas, no te voy a decir el cincuenta, el sesenta por ciento, pero sí hemos bajado demasiado. Les respeto, tenemos muchas llamadas de auxilio que no son de trascendencia, nada más nos marcan o para ver cuánto tiempo llegamos o cuánto tiempo, cuántas patrullas van. Yo le pido a la gente, digo, no sea necesario que no nos llame. ¿Sigue esa llamada? Sí, seguimos teniendo esa llamada. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.